¡Hola bonitos y bonitas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo 4 mods de atracciones de feria Así que si no te lo queréis perder, vamos a verlo a continuación Para ello vamos a acompañar a Marita y a Johnny al parque de atracciones y vamos a ir viéndolas una por una Aquí como veis tenemos ya a Marita y a Johnny en este parque que nos hemos descargado de la galería Y nos hemos modificado un poquito para acoplar las 4 atracciones que tendremos en el día de hoy La primera como veis es esta de columpios voladores Así que vamos a darle aquí para que nos acompañe Marita Venga Marita, vamos a montarnos en esta primera atracción Y ya veréis chicos que es una pasada Y vemos, bueno Johnny acaba de atravesar la atracción por el medio Y como veis tiene musiquita, tiene animaciones Van ahí disfrutándolo bastante Si clicamos encima por ejemplo de Marita Vemos ahí, a ver, a ver, que me acaba de hacer esto un extraño No, 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 vamos a verlo de cerca Marita ¿Cómo disfrutas? Mírala a ella ¡Wow! Ahí levantando los brazos y todo Yo creo que nos están pasando en grande Y esta atracción como veis es una pasada Para descargarlo solamente tendréis que visitar el Patreon del creador Que se llama Warong Que os lo dejaré aquí en el cajón de información Y nada, simplemente hacer lo mismo de cada mod Visitar la página, os descargáis el fichero Y lo instaláis en vuestra carpeta de mod Eso sí, en alguna de estas atracciones Para descargar el mod Estará comprimido Y para desbloquearlo necesitaremos una clave Para ello, si seguimos las instrucciones Que nos indica el creador En su Patreon Encontraremos la contraseña fácil Que simplemente es ver su vídeo de Youtube Como explica él la atracción Venga, vamos a la siguiente atracción Que es esta de los caballitos ¿Y quién nos ha montado nunca en los caballitos en la feria? Decídmelo, venga Decídmelo en comentarios Quién no ha ido nunca a la feria Y se han montado los caballitos Yo creo que es la atracción de la infancia O la primera atracción En la que nos montamos cuando somos pequeños Esta y los coches de choque A mí los coches de choque La verdad que me encantaban Venga Marita ¿Dónde estás? Marita y Johnny Ah, por aquí vienen los dos Es que no quiero mostraros Las demás atracciones de momento Pero por aquí ya os podéis hacer una idea De lo que viene a continuación Y aquí vemos que Johnny ha elegido el león Y Marita ha elegido el elefante rosa Y también se lo están pasando bomba Porque aquí vemos a Johnny A ver si puedo hacer un plano un poquito más de cerca Sí, sí He echado en falta en esta atracción Bueno, esta es la de los caballitos de toda la vida Pero también recuerdo que en la feria había una que Que era muy parecida En la cual te montabas como en un coche de bomberos Un coche de policía También eran animales si no recuerdo mal Así que si vosotros en... Bueno, aquí en España es muy común esa atracción No sé si en Latinoamérica también es Esa atracción es famosa Y la siguiente atracción que tenemos aquí Es la noria Una noria funcional Que vamos a acompañarnos Eh, Johnny, Johnny Esa atracción va después Primero esta Primero quiero que os montéis en esta Noria impresionante A ver, Johnny ¿Dónde estás metido? Marita ¿Dónde estáis? Ah, que ha ido a invitarla He de decirle a Marita Que le estoy esperando Venga, vamos a montarnos en la noria Que estamos solos tú y yo Bueno, menos esta chica que está aquí haciendo aquí ¿Qué está haciendo usted, señora? ¿Qué está haciendo? Ahí, ahí, ahí A ver Por aquí viene Que por cierto El parque este Lo he descargado Como os he dicho De la galería Y está chulísimo Es un parque dedicado A Halloween Y también chicos Recordad que si no habéis visto El vídeo de ayer Teníamos a Marita Explicándonos Todas las nuevas novedades De los próximos Sin 5 O Project Rene ¿Cómo se llamará? Bueno Ya sabemos que se llama Project Rene Pero ¿Qué pensáis vosotros De esa actualización O ese Ese cambio Que quieren llevar Los chicos de EA Y mientras tratamos Aquí a Marita De Johnny A ver, a ver, a ver Uy, uy, uy Están en plan caramelitos A ver Para un praguejita Es que no puedo No puedo salirlo de cerca No puedo salirlo de cerca Me cachis Sí, 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 sí Oye, oye Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, bueno Son pareja De verdad Pero Que En la prueba que he hecho yo antes Estaba uno sentado aquí Y el otro sentado enfrente O sea Cada uno a su rollo Y ahora sí Sí Ahora Han hecho en la Noria Lo que se suele hacer en parejita Ir a darse besitos Míralos Míralos Están disfrutando del momento Y del paseo Bien, bien, ¿eh? Muy bien, chicos Y la última atracción Que vamos a ver Es esta impresionante Montaña rusa Que como veis Se ocupa prácticamente Todo el parque Venga Creo que Johnny Ya viene por acá Encaminado A ver Marita, ven con él No te quedes allí En la Noria Muy bien, Johnny Muy bien Corre a acompañarla A decirle Que venga contigo Y que te acompañe A montarte En la montaña rusa Marita Vente conmigo, hombre Que ya verás Que nos lo vamos a pasar Muy bien Tú y yo Eh Que te ha pasado Que te has quedado ahí Y a vosotros ¿Cuál de estas cuatro atracciones Os gusta más? Yo si tuviera que elegir Me quedaría con Esta Con la montaña rusa Pero también en verdad No solamente aquí en el juego Sino en la realidad Y aquí lo vemos A ver Vamos a darle aquí Para seguirlos A acompañarlos Y uuuh Que pasada Un looping Aquí Uy uy Parece que le cuesta Un poquito subir Eh Johnny Hay que bajar esos kilitos De más Y venga Vamos a dar Otro paseo Otra vuelta Venga Uuuh Que pasada Chicos Decidme que no es una Pasada Este mod Eh Es increíble Es chulísimo Así que agradecemos mucho Al creador Que como os he dicho antes Os dejaré aquí abajo El Patreon Para que descarguéis Estas cuatro atracciones Y hasta aquí El día De parque de atracciones De Marita y Johnny Espero que os haya gustado Dejadme en comentarios Cual es vuestra atracción Favorita Y también Por supuesto Dejadme un bonito like Que me lo Creo que me lo merezco ¿No? Y suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Y comparte con tus amigos Para que puedan disfrutar De este fantástico mod Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Gracias!